aquí estamos, WP4 AZT, Dayton, Ohio ¿Y que has comprado? Voy a ver si me compro un software para FT8 el remote rig, que más? Ramón me habló también de comprar una, como es, una strawberry y nada, tu sabes, bien chévere y voy a ver si, porque yo sé que lo del FT8 con poco power, así que voy a ver si consigo un lineal por lo menos de 800 vatios y cuando tu haces FT8, cuánto power tu usas? ahora mismo poco power, 400 vatios y estas enviando las QSL? que es eso? que es eso? y que más, y los remotos? los remotos están buenos y ahora voy a ver si pongo todos los radios Icon los voy a poner así remoto entonces, si tu me los compras, yo me quedo con el radio pero tu lo operas remoto ah, eso está bueno y las antenas, que antenas compro? pues, mi comprensa que está ahí, esa la compré para ponerla ahí en el negocio y vamos a ver si hay una, aquella otra también me gustó y voy a ver si compro 4 vatios comerciales ajá no, no son raspberry son strawberry la strawberry wii la wii ah, eso está chévere y cuando te vas para Puerto Rico? yo me voy a ir el miércoles ah, te vas a quedar aquí a ver si compro unos tubos también para llevármelo para allá de 3 o 4 pulgadas y que vas a hacer el tubo? que vas a hacer con los tubos? no, para poner unos vates comerciales ah, ok allá en Marquesa ok chévere, bueno pero me voy porque me está esperando Chubo voy a ver si, para ver si me monta lo del IRLP está bien está bien nos vemos gente, de 4 Z te me fui